La exposición se llama El Silencio La exposición se llama El Retorno de los Ídolos supo tallar en piedra un testimonio para engalanar la muerte y sacralizar la vida como testimonio latente hoy y proyectado hacia el futuro La formación de la cultura gustiniana comenzó en el 1100 al 200 a.C., donde un grupo de alfareros y agricultores enfrentaban duras condiciones de vida. Estos enterraban a sus muertos en tumbas sencillas con sus pertenencias personales y a las personas con rango especial las colocaban en sarcófagos tallados en troncos de árboles. Esta comunidad se ubicaba en el sur del departamento del Huila, en el Alto del Magdalena. Las esculturas funerarias acompañaban las tumbas de los chamanes quienes tenían conocimientos de los comportamientos de los animales y las plantas. Además, tenían capacidades curativas. Estos chamanes utilizaban sustancias alucinógenas en los rituales que realizaban, porque según ellos los hacían entrar al mundo espiritual, donde podían tomar características animales como las del jaguar, que se representan en las esculturas. Esculturas Se cree que esta cultura desapareció porque las condiciones climáticas no les permitía obtener recursos suficientes para su supervivencia, lo que causó que se extinguieran poco a poco. También está la hipótesis de que esta comunidad emigró a otros sitios de América. Los chamanes de piedra de San Agustín Los chamanes de piedra de San Agustín son hombres o mujeres que poseen atributos de seres místicos. Una boca con cuatro grandes colmillos, como los del jaguar, o el mono, quienes permanecían prácticamente desnudos, utilizando un tapasexos con adornos de oro. Desde hace mucho tiempo, los pueblos indígenas tenían al jaguar como un ser que engendra poderosos chamanes. Los murimuimanes pensaban que cuando sus chamanes morían se convertían en jaguares. Hubo otros animales como el murciélago y la serpiente, que también estaba relacionada con el canibalismo y la muerte. Los chamanes en posición sentada adquirían sabiduría en espacios ritualicos, donde consumían plantas sagradas como el yagé, la coca y el tabaco, que modificaban su conciencia para introducirse en el devenir de los mitos. Los grandes saberes de los chamanes de San Agustín han sido considerados muy valiosos por los indígenas a través de generaciones, lo que ha llevado a exploradores y arqueólogos a indagar sobre ellos para considerarlos un bien imprescindible de la sociedad. Los chamanes son los responsables de la seguridad cósmica y terrenal, controlan los espíritus malos, previenen... Los chamanes de San Agustín han sido considerados muy valiosos por los indígenas. Los chamanes de San Agustín han sido considerados muy valiosos por los indígenas. Los chamanes de San Agustín han sido considerados muy valiosos por los indígenas. Las chamanes de San Agustín han sido considerados muy valiosos por los indígenas. Amén. 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 Estoy cansado. Amén. La mayoría de las personas confunden el término cacique con el término chamán. El término cacique es aquel líder político que está ubicado en lo más alto de la jerarquía de la tribu, mientras que el chamán es el líder espiritual el cual posee atributos místicos que le permiten conocer el comportamiento de los animales y el comportamiento de la naturaleza. El chamán es reconocido por tener la capacidad de prevenir enfermedades y curarlas. La mayoría de las personas confunden en lo más alto de la jerarquía de la tribu. La mayoría de las personas confunden en lo más alto de la jerarquía de la tribu. La mayoría de las personas confunden en lo más alto de la jerarquía de la tribu. La mayoría de las personas confunden en lo más alto de la jerarquía de la tribu. La mayoría de las personas confunden en lo más alto de la jerarquía de la tribu. Amén.